Altas presiones en control, solamente algo de nubosidad, hemos apreciado durante la madrugada en la región, también en parte del occidente, parte del noroeste mexicano, este canal de baja presión se mantiene sobre el centro y parte del occidente de la república y más nubosidad, más humedad ingresa desde el pacífico hacia el sureste del país, parte de la península de Yucatán y estamos a la espera de la cercanía de un nuevo sistema frontal que sería el número 4 de la temporada que va a llegar desde Texas, hacia el sur, el jueves, entre jueves y viernes va a tener algunas lluvias y un descenso moderado de temperatura en Texas, al igual que en la región, temperaturas poquito por arriba de lo normal, calor en pleno octubre, bueno, en Texas, en la región, pues es lo que destacamos y el tiempo estable, la lluvia se queda lejos de nosotros, hacia el sureste del país, parte de la península de Yucatán, el centro, el occidente, Durango, Sinaloa, Nayarit y bueno, más de lo mismo el día de hoy en cuanto a potencial de lluvias escaso, hoy y mañana, no así, reitero, entre jueves y viernes, esta tarde escasa nubosidad, igual para la noche, escasa nubosidad, escasas probabilidades de lluvia, ni siquiera en zonas montañosas, también en parte Tamaulipas, donde quizás en Tamaulipas en la noche pudiera mover algo de humedad, pero se queda retirado, noche tranquila, la del día de hoy y la tarde, bueno, ni se diga, con calor y el cielo soleado. La próxima fase lunares, cuarto menguante, entra este sábado, 22 de octubre, a las 14 horas con 16 minutos, que nos indica el pronóstico para Monterrey, una tarde muy cálida, con una temperatura máxima de 32 grados Celsius, el cielo soleado, mayormente despejado, más sol que nubes, escasa nubosidad, muy cálido, 32 la máxima, la puesta del sol a las 19 horas con 41 minutos. Fuera de Monterrey, atención que Anáhuac, Sabinas, Vallecillo, municipios al norte pueden marcar temperaturas en torno a 35 o hasta 36, como el caso propiamente de Anáhuac, 34 en Cerralbo, 34 en Linares, 33 en Montemorelos y Sabinas, 26 a 28 en Galeana de Doctora Arroyo. Otro día parecido a hoy, mañana, con máxima de 31, mínima en 21, escaso potencial de lluvia, 10% nada más, con mucho sol. El jueves, buena parte de la jornada, tendremos sol, se incrementa la nubosidad por la tarde, sopla viento del norte, lluvia o tormenta eléctrica ocasional de 27 grados de máxima, ojo, cae la temperatura 19 para amanecer en 16 el viernes, máxima en 23, temprano, todavía puede haber lluvia o llovizna, pero ya se despeja a media tarde, el sábado estará seco, estará agradable, con una mínima, ojo, en 15, puede estar ligeramente frío el ambiente, sobre todo en zonas altas, la máxima llegando a 25 grados. Así las cosas en cuanto al tiempo para el día de hoy, deseándoles un productivo martes, muchísimo ánimo.